El suelo Mi propiedad Propiedad, nada, para que quien lo... A que no se despague El último juego, todavía puedo embargar El suelo... Mata, nos mata Lo levanto Estáis haciendo una peliculina Enviadla a Feri Para que lo vea, el piso que yo ahí puse Ah, bueno, y que salga para aquí Casi un... Lo ha citado dinámica El caso es que Graba el sonido también Avisamos Mira, mira lo que piso que puse A ver, ponéis la luz No me tengáis así tan oscure Sí Y el rintón La casa... El rintón La casa de la nena, el cacón del perro ya está No se ve La casa de la nena Ya está Gracias.